Hola a todos, aquí voy a enseñaros lo que es el libro de King of War Gamer Edition. Esta es la versión en inglés, yo tengo el libro en español, pero por lo que he leído por ahí no ha salido muy bien la traducción, así que si os medio defendéis en el idioma y tal, pues este libro está bastante bien. Esta no es la versión gorda, no es la versión contrafondo y tal, que vale más caro. Este es solamente con las reglas y las fuerzas, las principales artículos de King of War. Voy a enseñaros un poco por encima. Bueno, aquí vemos que lo poco que hay de trasfondo es esto, que es un poco la historia de una batalla entre enanos y no muertos. Aquí hay un texto escrito por Rhys Priestley, ya sabéis que Rhys Priestley es el creador de Warhammer Fantasy, o sea que recomienda el juego, es amigo de Alexio Cavatore y recomienda el juego. La verdad es que King of War tiene mucho parecido a Warhammer Fantasy, si venís, yo os recomiendo porque nos va a costar mucho meteros en la dinámica y la verdad es que viene bastante el espíritu. Aquí tenéis la introducción, una imagen con la regla, que presenta la regla, una imagen de una batalla. Aquí ya explica, se ve directamente en materia, como veis no hay mucha historia, empieza pum, reglas. Esto ya las reglas como hemos explicado en los vídeos de cómo jugar a King of War, que os podéis ver en mi canal. Aquí vienen las unidades, los estados, el turno, movimiento, como vemos también en las ilustraciones del libro. Es todo explicaciones del libro, además va a ser la parte del terreno. Disparo, veis, son todas reglas. Me lee, pase de combate. El libro está bastante chulo y está todo bastante explicado, aunque podéis coger la regla en español en cualquier página de King of War, del foro o el foro de la armada. Aquí tenéis, veis, reglas especiales. Bueno, todas las reglas especiales. Cómo elegir un ejército. Algunas imágenes del ejército de King of War, de miniaturas. Objetos mágicos. Esto no viene en lo que hay en internet. Tenéis que comprar el libro para tenerlo o buscarlo por internet. Aquí está la lista de objetos mágicos, la lista de los hechizos, los escenarios de juego. Creo que tampoco viene esto en las reglas de internet. En las que te voy a descargar de creatividad de las páginas de Mantic. Mantic es el mundo, perdón. Y luego están las fuerzas. Como veis, aquí no entran tampoco en el trasfondo. Van directamente a lo que son los ejércitos. Lo que hay que decir también es que, al contrario de lo que viene en las listas de Mantic de la página web, aquí vienen todas las unidades. En la página web vienen todos los ejércitos, pero no están todas las unidades. Aquí viene todas las opciones que traen los ejércitos. No hay trasfondo, pero están todos los ejércitos principales de Mantic completos. Los elfos, los enanos, los reinos de los hombres. Voy rápido. Las fuerzas de la naturaleza. En fin, yo creo que es una compra bastante interesante. No cuesta muy cara los ogres. Y yo creo que la opción, a menos que estéis muy interesados en el trasfondo, esta es una buena opción para entrar a jugar a Kings of War. Ahora, si no tenéis los... si vuestro ejército de Warhammer, o simplemente os interesados, haceros el ejército del Reino del Tridente, de Reino del Tridente, creo que se llama, o Nike Stalker, los nuevos ejércitos de Mantic, recordad que tenéis que haceros con el libro de Uncharted Senpai, que tienen el resto de listas de ejércitos que no vienen incluidas en este libro. Que son prácticamente todos los ejércitos de Warhammer que no están aquí, más algunos nuevos. Y eso, este es el libro. Como veis, tiene una tapa blanda. Esto es para llevarla a jugar. Está estupendo. Y bueno, yo le he dado un poquito de uso. Y le he tirado cada vez más, porque la verdad es que Kings of War es un juego bastante... bastante chulo. Yo lo recomiendo. Y si conocéis a gente que no esté metida en el mundo de los Wargames, yo creo que el mejor modo para empezar a jugar a esto es Kings of War, porque es muy fácil de entender y bastante adictivo y rápido de... y las partidas no son muy largas. Pues eso, ya no voy a venir a extenderme más. Ya nos vemos en la próxima. Hasta luego.